Y cuando la ruta del placer es conocimiento, es placer, es gastronomía, es parar en Londres, en un establecimiento que ha ganado la fama a través de los mejores del mundo, nos vamos a encontrar con tres cómplices. Una cocina británica moderna, refrescante, llena de sorpresas, productos frescos de todo el Reino Unido, reinventados en creaciones que pretenden tener sabores naturales y jugar con la tradición. Increasingly, la gente no quiere el lucho y la fina y el plástico y el puro, y el hilo, el hilo, el hilo. Y pueden apreciar realmente increíble comida y servicio en una situación más relajada, que no pueden sentirse más confortable. Bueno, él cocina y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos. Lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos un gran experiencia. Así que el primer club fue en November 2010, en nuestra flat en Dalston. Recuerdo la primera noche que llegamos a nuestra flat, con un gran trozo de peor, y era como, oh, ¿cómo es? Y eso fue. Ya, ya, ya. Lo pensábamos que no era la zona correcta para nosotros, pero vimos este lugar y nos convirtiamos. Estamos muy felices de llegar a un lugar con mucho carácter. Tenemos bastante gran edición, pero la actual back-up espacio que tenemos es bastante mínima, y estoy constantemente amazón al tipo de diversidad y calidad de la comida que viene de la cocina, de la equipo de Isaac. Estamos en el número 5 en el Nacional Restaurant Awards, en nuestro primer año. Luego llegamos a World 50 Best, número 87, el año después. Luego llegamos al segundo en el Nacional Restaurant Awards, y luego llegamos a nuestro Michelin Star, en el primer año. Este es, por lo menos, el proyecto más increíble que he estado involucrado en, y nunca lo haré, creo, y luego en términos de dónde queremos ir, vamos a seguir mejorando, creo.